Unidades militares de la 30ª Brigada que se encuentran en Tibú, realizaron en la Casa de Gobierno Indígena el embarque de 6.6 toneladas de soluciones alimentarias que fueron entregadas al norte del corregimiento de La Gabarra, donde se encuentra una comunidad indígena. En esta ocasión, las 442 ayudas entregadas permiten mitigar las necesidades de 2.210 personas entre niños, jóvenes y adultos que han contado con el apoyo del Ejército Nacional. Esta articulación se mantendrá con el propósito de hacer posible la entrega total de soluciones alimentarias que han sido destinadas para mejorar las condiciones de una población que a través de la historia ha permanecido en su tierra contando con el apoyo de los soldados de Colombia.